Vamos a ponernos creativas, vamos a aprender a hacer nuestro propio enjuague bucal y pasta de dientes en casa con la malla Espiros. Bienvenidas. Oye, nosotros lo vamos a hacer, vamos a tener un aliento de princesas. Así es, delicioso. Pero aparte natural, 100%. Claro, ¿cómo es? Está cool. Les voy a contar. Pues la verdad es que la boca es la ventana del cuerpo. O sea, todo el exterior nos lo llevamos al cuerpo a través de la boca y la verdad es que muchas veces le ponemos muy poca atención. Totalmente. Entonces tenemos que tener muy buena higiene y muy buena salud para evitar fucaries y problemas en encías y que todo esto se nos vaya al organismo. Entonces, aquí les tengo un tip, no sé si se habían visto esto. Sí, claro. ¿Sí? Pues para limpiarnos la lengua, es maravilloso la verdad esto. Paso uno, esencial. Dos, un buche con aceite de coco. Pero esta onda es porque tenemos, se nos pegan muchas bacterias en la lengua. Y luego se quedan ahí y lo primero que haces al despertar, tomas agua y te las pasas y todo se va. Entonces lo primero que tenemos que hacer es limpiarnos y rasparnos. No es nada sexy, no es tan nada lindo, pero la verdad es que ayuda. Sobre todo porque luego te provoca el típico... Las primeras veces y es terrible. Ok, Luzna, muy bien. Pero sí pasa, ¿eh? Sí pasa. Oye, ¿y este aceite de coco se delita o como? Agarras una cucharada, te lo metes a la boca y el buche. Ay, no, así de tajoso. Te lo juro. No lo derretimos un poquito. Es que te lo envías. No, no. Con el calorcito de la boca se va. Con los flores. Pero más divertido. Seguro, seguro. ¿En cuánto tiempo? Con el calorcito de la boca se deshace. Entonces vamos a estar como 20 minutos. La verdad es que es mucho tiempo, pero podemos empezar con 5 minutos. Buche, te lo juro. Te va a ayudar a limpiar. Esto es ayurvédico. Espérame, ¿pero lo vas a escupir o te lo vas a tratar? Lo vas a escupir, vamos a sacar todas las bacterias, porque es antibacterial. Entonces te mata todo y aparte hay muchos estudios que dicen que te ayuda a mejorar la salud del cuerpo completo. Pero 5 minutos es un mundo. O sea, un día de 20. Y es que son 20. Pero podemos empezar con 5. No manches. O sea, 20 minutos. Oye, pero te va a ayudar a que hacer, Reina. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Nos despertamos todos los días. ¿Me inventes? Ni David lo haría. Yo creo que hay que verificar eso de 20 minutos. Bueno, no, no, vayan teniendo un poquito. Pon tú, pon tú. En lo que te bañas. Exacto, te juro que sí. O preparas el desayuno, en lo que vas haciendo cosas. Exacto, es un chango, a ver. Bueno, mira. Ok, ya. Pero con una sonrisa divina. Entonces espérame, acá nos raspamos sexy. Exactamente. Y luego acá, 20 minutos. El buche de un chango. Y luego me voy a hacer una pasta de dientes, que vamos a utilizar 3 cucharadas de aceite de coco, 2 cucharadas de cúrcuma, que esto también lo conseguimos en el súper y en tiendas. Tengo un comentario que hacer. Dime. Es que el cúrcuma mancha. Pero ahorita vamos a hacer el banqueador. Ok. Y entonces 2 cucharadas de cúrcuma. Sí, es que es súper, es un pigmento. Negocio redondo, negocio redondo. Y entonces, esto te va a ayudar a desinflamar, porque es anti-inflamatorio, desinflamar las encías, evitamos gengibitis, evitamos mal aliento y todo. ¿Y a qué te sabe la boca? A cúrcuma, a cúrcuma. No, porque vamos a agregar aceites esenciales, eucalipto, menta, hierbabuena, o alguno para que tengas el aliento fresco. Esta será nuestra pasta de dientes. Vamos a echar 2 cucharaditas de bicarbonato. De sodio, ya saben que el bicarbonato es sodio. Mis mezclas son todas raras. Es que estoy pensando, por ejemplo, a la hora del beso. Tú inspirada acá y a cúrcuma. No, no, a eucalipto, a hierbabuena o a menta, porque vamos a echar el aceite esencial. A ver, yo, hasta aquí yo quiero ver. Espérate, Paulina, todavía no te adelantes al beso. Luego, luego tienes que pensar en esas cosas. Y cosas más divertidas, eso sí, muy divertidas. Claro. Y entonces lo revolvemos, que vaya quedando como pastosito, no tiren como yo. Y eso se lo vamos a colocar arriba al cepillo de dientes. Al cepillo de dientes, exactamente, exacto. Como que te queda esta pastita, te lo juro. Y con esto nos lavamos los dientes las 3 veces del día normal, y te juro, te va a quedar súper bien la boca. Te va a desinflamar las encías. No te rías, te lo pruebas, no antes te burlas. Yo sí pruebo todo lo que me dices. Eso. ¿Cómo huelo? Oye, prueba todo lo que le dan. Es que la vez pasada nos enseñó a hacer un desodorante. Buenísimo, se los juro. Ya sabéis que todo es natural. Y ahora, bueno, y aquí ya, nos va quedando, lo ponemos en el de dientes y tallamos 3 veces al día normal. Muy bien. ¿Esto nos dura un buen? Sí, sí, te va a durar bastante. ¿No se echa a perder? No. Con el aceite de coco, la verdad, es que te ayuda a mantenerlo bastante bien. Ok, y luego, para blanquear después del culpán. Para blanquear después de que te queda amarillo, vamos a utilizar poquito aceite de coco, con bicarbonato. ¿Esto cada cuánto? Con bicarbonato, perdón, con carbón activado. Lo vamos a echar, esto como dos veces a la semana, porque como tiene grumitos, miren qué blanco les van a quedar los dientes. Llegará a la cima a lo mejor. ¡Mírale! Y así de blanco le van a quedar los dientes. No, aquí sí tenemos que revolverlo muy bien, lo revolvemos muy bien, lo ponemos, lo frotamos con los dedos, lo dejamos un ratito y luego enjuagas muy bien. Y luego si quieres con el cepillo de dientes ya limpio, te tallas porque sí te puede quedar como un poco negro alrededor, porque es polvito negro. ¿Y si vamos a estar así como Roberto Carlos? No saben la sonrisa que van a tener. ¡Guau! Higiene, bonito, saludable. ¿En qué momento nos quedó el aliento a eucalipto? Cuando le echamos aquí las gotitas. ¿Ah, aquí adentro le echaste? Para que no huelas a cúrcuma, para que huelas a canela, que también es antibacteria, nadie te puede ayudar. Puedes elegir eucalipto, menta, eucalipto, menta, canela, lavanda, todos los aceites esenciales que se puedan comer, los que se puedan consumir. Y si no tienes aceite esencial, cortas cachitos de hierba bueno de menta y los echas aquí y los aplastas. ¿Dónde se compran? Aceites esenciales ya consigues en tiendas naturistas, hay varias páginas internas que puedes conseguir, la verdad es que son muy buenos. Pero si no los tienes, puedes poner la hierbita directo. Muy bien. Muchas fórmulas ya tienen su zona naturista. ¿Sí? Sí, es una tendencia que va creciendo, gracias, Ariel. Oye, qué bueno. Te juro que sí lo voy a hacer, caray. Te lo prometo. Les juro que les va a gustar y van a tener una sonrisa divina y ¿sabes qué? Que saludable. ¿Sí? Hazlo ahorita. Bueno, a ver, vamos a ver. Quiero ver cómo queda. Eso si quieres, no. Vamos a ver. A ver. Gracias.